A ver, donde me toque una mierda aquí también, ya está, que quito el juego a la verga. ¿Qué carajos? Es que esto sí puede ir peor, ni siquiera me dio la runa, hijos de... ¡Zombie Apocalypse! ¡Zombie Apocalypse! ¡Madre mía, perfecto! Otra de las cosillas buenas, tal vez, es que estoy probando el nuevo editor, entonces ya les podré... Perdón, el nuevo grabador de pantalla. Y quiero hacer unas observaciones antes de empezar, porque seguramente algunos ya se habrán visto el video en el que subí la review del grabador de pantalla. Y hay cosas que no dije o no me di cuenta. Por ejemplo, yo ahora estoy grabando, y arriba, por ejemplo, donde dice la fecha, ¿no? Tengo un contador de tiempo. Ese contador de tiempo, cuando yo estaba editando, luego no lo vi. Entonces, creo, quiero creer que ese contador de tiempo lo veo yo y que no se está imprimiendo en el video. Vendría bien, vendría bien. También, en lo que vendría a ser el botón de donde está el lápiz y todo eso, yo también lo veo, pero ustedes no lo ven. Entonces, la verdad que me parece genial. Me parece muy bueno porque yo puedo verlo, puedo saber cuándo voy grabando y tal, pero luego no va a estar ahí arruinándome o tapándome alguna parte de la pantalla. Eso, la verdad que viene bastante bien. Otra cosita que les quería decir, que hace un rato empecé a grabar un video de Last Day y vieron que la típica me quedé sin espacio. Ustedes saben que siempre tengo poco espacio porque como estoy probando muchos juegos, y no es que tenga poco espacio, actualmente cuento con aproximadamente 8 o 9 GB para editar. El tema es que de pronto un video de 10 minutos de Monster Legend pesa 1 GB y algo. Por eso ahora, bajé los FPS y bajé la resolución de este editor para ver si puedo hacer que pesen menos. Porque claro, si no me pongo a grabar un video y por ahí hoy no lo edito, y digo, ay, lo edito mañana y cuando me quiero dar cuenta tengo el teléfono petadísimo. Entonces resulta que, vieron la típica cuando me sale, que se me gira la pantalla porque me sale el cartel, porque no sé por qué motivo, Xiaomi te avisa cuando te quedan como 700 MB, te avisa que te queda poco espacio. O sea, vamos, si tú me haces un montón de espacio, podrías avisarme cuando me queden 100 MB, pero bueno, me salió ese cartel y lo que venía a hacer la grabación se paró. Y me pareció súper extraño porque en Doop Recorder eso no me pasaba, simplemente la pantalla se giraba y luego seguía grabando. Digo, son cosas, es la primera vez que estoy grabando con este editor, bueno, esta vendría a ser la segunda porque es la primera vez el video se paró. No solo se paró, sino que desapareció, vaya a saber, tío, sabe dónde se fue. Entonces, no sé, vamos a ir, le voy a dar otra chance, ¿no? Como para ir viendo esas cosillas y ver qué onda. Y bueno, y lo que venía a hacer, la mala noticia, es que no terminé de grabar la guerra porque me quedé dormido. Sí, yo creo que ustedes tendrían que saber entender y perdonarme por no haber terminado de grabar la guerra porque yo no duermo casi nunca, es muy raro que yo duerma. Y de pronto, no sé, la verdad, es que aquí se largó una tormenta eléctrica de estas en plan que son súper rayos por todos lados, ¿no? Y dije, bueno, voy a poner a cargar el móvil, casi siempre cargo el móvil mientras juego, que carga obviamente mucho más lento. Dije, voy a dejar cargando el móvil para asegurarme de que si se corta la luz, si cae un rayo o algo por el estilo, tenga batería como para jugar algún juego offline, ¿no? Siempre pensando en jugar. Así que dejé el móvil ahí y claro, sin el móvil en la mano, pues normal, me puse a ver un vídeo en YouTube, en la tele y me quedé dormido. Pero bueno, ya veré, lo malo es que bueno, quedaron dos ataques pendientes, pero aún así ganamos, entonces ya veré si como ya tengo la primera parte de la guerra grabada, tal vez lo que haga es analizar los ataques en la segunda parte de los ataques de los compañeros como para no dejar de traer la primera guerra, ¿no? Es un chasco porque me quedé dormido, pero bueno, antes de seguirlo vamos a dar aquí a Klein y vamos a ver que ni la más ciencia nos dio un cofre. Lo primero que vamos a hacer es tratar de poner a reparar esto, obviamente, instantáneo, para que ya mañana tempranito, bueno, tempranito a esta misma hora les pueda traer una review de este tema de las reliquias. Entonces, como les decía, lo que sí voy a hacer es grabar esta otra guerra ahora, ¿no? Porque ahora entramos en guerra de nuevo y la verdad que esto sí lo voy a traer. Vamos a ver acá cómo vamos, así ya me conviene reclamar a este bicho por Gator porque tal vez me vuelva a quedar dormido. Entonces, quiero jugar a la segura y ver cómo va esto. Vamos a terminar de reclamar todo el orillo que estamos juntando mucho, 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 mucho oro para el reto de 72 horas cuando se le ocurra venir. ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué tenemos aquí? Un monstruo que ya está eclosionado. Me parece que tenemos una review, ¿eh? Pero no hoy, no hoy mañana porque hoy tenemos el height de los cofres. Estoy viendo que me falta un hábitat. Me falta un hábitat, reclamar, ahí tengo uno, tengo otro. Ah, debe ser acá arriba. Ah, no. Claro, el constructor que me falta es el de la fragua, así será subnormal. Vamos a ver acá, le vamos a dar a eclosionar a esto y lo vamos a vender. Perfecto. Y vamos a, vamos a con este. Un Dragon Yanby's. Hace rato no veía un Dragon Yanby's. Me encantaría saber cómo sale. Y no, y no, y no me siguen saliendo, o sea, no me van a salir cruzas buenos, la verdad. Vamos a eclosionar a esta muchacha, que esta sí me viene bien porque no la tenía, ¿no? Y de repente, oh, no tengo espacio. ¿Cómo que no tengo espacio hoy por acá? Ah, porque por acá, claro, aquí tengo un Pandalf. Vamos a eclosionar ese Pandalf. Perdón, a eclosionar no, vamos a romper ese Pandalf. Por cierto, pueden ver aquí la marca de agua, ¿no? Aquí abajo está genial. Está genial, eso sí es algo bueno del editor. Perdón, del grabador de pantalla, ¿no? Como que tiene esa marquita de agua ahí y está bueno porque cuando ponga la marca de agua que me pone YouTube, que es la imagen del canal, va a estar del otro lado, entonces va a ser un video muchísimo más personalizado. Vamos a ver, ahora nos vamos a tener que comer la animación porque esta muchacha no la tenía. Anda que no, le vamos a dar a saltar intro. Ahí, a ver, entonces, vamos a ver acá. Wow, me dio otro corazón. ¿Qué carajo? Y otro Pandalf. Y otro cruce épico. ¿Qué carajo? Me dio otro corazón. Bueno, bienvenido sea, bienvenido sea. Deben saber que estoy en la mierda, miren, ya lo tengo a tres gemas. Que de hecho, que de hecho, no voy a alimentar porque todavía no alimente. Voy a pagar las tres gemas, primero porque sería lo único que estoy pagando en este evento, y luego para ver si puedo sacar las células de metalilla. Total queda nueve ahora. Así que sacamos a este muchacho, el Gator, y aquí me piden un corazón. Voy a ver si más tarde me sale el corazón si no lo pagaré. Porque vamos, 20 células a tres gemas, no, no. Bueno, esto sí que es un ofertón. Así que bueno, poco más que tenemos aquí. Vamos a ver, sacamos 152 monedas, que a priori puede parecer que es poco, pero recuerden que era una guerra de 20. Así que... Tampoco no es bueno. En realidad, bueno, esto era de los cofres y ya se me está yendo la pinza. Déjenme poner una defensa por si me llevo a dormir. Porque vamos, por si me llevo a dormir, por si me llevo a olvidar. Últimamente estoy fatal, o sea, como que... Creo que es porque estoy queriendo abarcar más juegos... Ah, la guerra es igual. Que deje la misma defensa, entonces. La guerra es igual, o sea que podríamos replicar la primera guerra, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer entonces es ir a abrir ese cofrecito que nos dieron. Que debe ser el cofre inicial, ¿no? O sea, el cofre... El cofre. El que no debe traer ni mierda. Vamos aquí a categorías, vamos al cofre, y le damos a abrir. A ver qué es lo que nos da. Tenemos una reliquia, dos reliquias, tres reliquias. Vamos, lo mismo, ¿no? O sea, como que eso se los da a todos, me parece. Las reliquias de mierda. Cosima de vitalidad, estandarte de energía y armadura espiritual. Bueno, el tema es que no vamos a poder ver qué hacen esas reliquias, creo. Porque esas reliquias se almacenan aquí en el reliquiario. ¿No? Y obviamente el reliquiario lo estoy construyendo. Pero lo que sí vamos a poder hacer, que yo no sé, a ver, dónde estaría, dónde aparecería eso. Aparecería acá. Acá, claro, aquí tenemos la sección de cofres. Y vale 49... Ay, tenemos un cofre gratis. Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. Porque es un cofre gratis, ¿no? Y todo lo que sea gratis viene bien. Así que aquí tenemos un cofre gratis. Cinco celulares de Baruna. Bien, bien. Esto es como una donación, ¿eh? O sea, bien. Vamos a recaudar. Y aquí tenemos este cofre inicial. Que ya me han dicho que no vale la pena, que nos da una mierda. Pero bueno... No dice la verdad cuánto... Uy, perdón, perdón. Toqué ese botón invisible que no hay que tocar. Que de hecho, yo dije que estaba bueno. Pero ese botón está justo en aquí en la que vendría a ser la tuerquita del juego. Y si yo quiero tocar ahí... Ah, sí puedo, puedo. Se ve que... Y ahí... Bueno. Se ve que se puede, se ve que se puede. Lo que decía... Y menos mal que me di cuenta que lo toqué. Porque si no seguiría hablando sin grabar, ¿no? Este cofre está en descuento. Pero no dice por cuánto tiempo. Entonces yo creo que lo vamos a comprar. Ustedes saben que no tengo la verdad ahora celulas para comprarlo. A ver... Gemas, perdón. Y encima no estamos en reto ni nada. Porque el reto que hay... No da gemas. Lo que podríamos hacer es jugar en un poquito de mapa de aventuras. Que me recomiendan de la tienda de equipo. Pues nada. Lo que podríamos hacer es... Vamos a hacer un spoiler. Vamos a hacer un spoiler. Porque quiero ver con cuántas runas me salió el flamerio. Porque vamos, que si me salió con pocas runas. Yo quiero hacer una review en condiciones con flamerion. Y no me gustaría no tener gemas para usarlo. Así que vamos a tener que hacer un pequeño spoiler aquí. Le tocamos y... Tenemos una, dos, tres. Ah, claro. Que estúpido. Nos iba a salir con tres de todas formas si lo compré. Que es un normal. Que es un normal. Claro, si lo compré. Obviamente cuando lo compras siempre sale con tres espacios. Instinto de idiotez. Bueno. Lo que vamos a hacer es aprovechar aquí. Lo que me faltan son nueve gemas. Entonces. Vamos a ver. Como saben, yo tengo estas gemitas aquí guardadas. No tengo ninguna de nueve. Seguramente. No. Tengo diez. De una. Miren, miren que mal, eh. O sea, recibe regalos. Nada. Nadie me regala un carajo. Es increíble. Tengo una de veinticinco. Y dos de cinco. No sé la verdad, eh. Si me apetece. Me parece que prefiero dejar estas gemas para algo importante. O sea. Vamos. Ya sé lo que podemos hacer. Podemos ver. Qué onda con aquí. Así. Así suena. Con aquí. Con el mapa de aventuras, ¿no? Y. Y de paso. Pues hacemos unos combatitos acá. Porque. Vamos a ver que. A ver. Vamos a. Vamos a tratar de que esto no sea muy tardado. De paso nos vamos a llevar unos millones de comida. Tenemos. Porque tenemos a Yamato, ¿no? Yo creo que. Con este equipo vamos a ir sobradísimo. Sobradísimo. Pero sobradísimo, creo yo. Vamos. Aunque me acabo de dar cuenta que me tuve que haber puesto a Demise. En vez de. Y más si ya empezamos fallando ataques, ¿no? De toda la vida. O sea. Ustedes saben que. Eso es algo que tiene que pasar. No soy yo si no grabo. Si no. Si no fallo ataques. No. Ahora vamos a quitar a Bellaval. Y vamos a poner. Joder. Son todos débiles. Bueno. Que se mate solo. Con suerte. Y vamos a poner a. A Demise. Como para hacerlo mucho más rápido. La verdad. No se mató encima. Qué cabrón. Está. Tenga. 23.000. Me voy a tocar. Estaba viendo. Ya me dirán ustedes. O sea. Lo veré yo. Cuando esté editando. Si. Si la marquita de agua. Ahí que dice. Dicta gamer. Se ve bien. O hay que hacerlo un poquito más grande. Yo creo que se ve bien. Es discreta y. Sí. Yo creo que se ve bien. Pero bueno. Tal vez. Cuando lo ponga en la tele. Que es donde más grande puedo ver el video. Ahí. Ahí veré. Sí. Qué tal está. Perfecto. Vayamos al ataque. Para no ser menos. Pero aún así terminamos. Vamos a ver. Espero que esto no tarde mucho. Y que ya me salga. ¿No? Una gemiencia por acá. Ya saben que acá. En la mapa de aventuras. Si le pegamos a la. A la gema grande. ¿No? Nos da como. No sé. 17. 20 gemas. Es tremendo. A ver. Una gemita. Una gemita. Una gemita. Oh. Me tropeó. Como que sabía que yo quería la gema. Me dijo. Te voy a dar una probada. A ver. Aún así. Por acá me tendrían que salir. Gemas o no. Como que. Tenemos una fuerza de equipo. Vamos a jugar este. Y vamos a jugar el siguiente. Y si vemos que no hay. No hay. Pues ya está. Mi intención. De que. De conseguir. La tuve. ¿No? Vamos a quitar la bellaval. Y vamos a poner la de maíz. Y así. Esto va a ser mucho más rápido. Tenemos mi. Mi típico. Ataque de pvp. Mi equipo atacante de pvp. Así que. Nos conocemos de toda la vida. Perfecto. Ahí. Claro. Obviamente. Obviamente. Así es mucho más rápido. Aquí tenemos la siguiente. Oleada. Y lo que vamos a hacer. Es ponernos directamente. Potenciador de daño. Porque ya no tenemos. Daño doble. Ahí. Yo creo que ya con. Con el grupal de Montezuma. Tendría que bastar. Perfecto. Estuve viendo la verdad. Bien. De que va este tema. De las reliquias y tal. Y yo creo que. No sé la verdad. Hasta que punto. Le podré traer una guía. Porque estuve viendo que. La wiki dice. O sea. Te dice que hay un listado. De las reliquias. Que nosotros. Tal vez podríamos leerlo. Y analizarlo. Pero no lo he encontrado. En ningún sitio. O sea. Se ve que es un. Un listado. Súper secreto. No sé. Uy. Estoy encima de. De la doña. Señorita Porras. Otra vez. Otra vez. Vas a pasar por ahí. Al lado. Y me vas a atrolear con la gema. A ver. Que es lo que nos da. Este nos tendrá que dar gema. Porque es un jefe. ¿Qué carajo? Ya no hay más gema en el mapa de aventura. Que pocos puntos quiso yo que el gaming. Esto es. J de vida. Repilo en la tabla ahí. Bueno. Vamos. Aunque en realidad. Estoy viendo que tiene mucha vida. Pero. No. No. Uf. Claro. Me viene confiado. Joder. Lo puedo noquear. Voy a noquearlo. Me viene confiado. Porque generalmente. El jefe del medio. Casi nunca. Venía con vida. Con excesiva cantidad de vida. ¿No? Y ahora. Pues parece que. Parece que sí. No sé. Para qué me voy a dar evasión. La verdad. Si está noqueado. Pero bueno. Vamos a. A clavarle un venenillo. Que. Que lo tiene en inmunidad. Pude haberme. Pude haberlo visto antes. Soy del puto amo. Debilidad metal y confusión. Pues está noqueado. La verdad. Ataca muy lento. Igual. Pero no veas lo que me voy a llevar matándolo. Ah. Tenemos objetos. Hola. Hola señor objeto. Antes de verlo. Es inmune al fuego. Al veneno. Al hielo. A todo. Joder. ¿Cómo no me trajo un timereon? Loco. Vamos. Vamos. Lo más sano va a ser que me salga y traiga un timereon. No. Paso la verdad de andar renegando con eso. Porque. Si no me iba a volver chango. ¿No? Quitamos el monte de suma. Y ponemos a un timereon. Ya saben que mi timereon no es competitivo. Y tiene ecualizador. Entonces. Bueno vamos. Aunque en realidad sirve con ecualizador para el competitivo. Como yo lo he dicho en más de una ocasión. Porque. En el tema de que. De que te puedas llegar a tocar. Che acá estoy jodido porque el timereon ataca de último. Lo que puedo hacer es adelantarle el turno al timereon. Por las dudas. Vamos a hacerle detección temporal a este muchacho. Vamos. Esto es como un ataque en PvP. ¿No? O sea. Como les decía. Si sirve en lo que vendría a ser PvP competitivo. Tener ecualizador. Porque donde te toca un tanque de esos que te tocan los huevos. Pues viene bastante bien. Perfecto. Y ahora si podemos dedicarnos a matarlos. Acabo de darme cuenta que no lo maté. Si seré subnormal. Pero bueno. Como ahora viene dimerion. Y lo que voy a hacer directamente es espacio-tiempo. Para no comerme. Vamos. Si le hago recuperaciones desactivadas. Me empiezo a comer especiales. Porque eso es ley. O sea. Eso es ley. Pero bueno. Aquí ya en el siguiente turno. ¿Qué? Hijo de. Sin palabras la verdad. Qué carajo. Para que no vean. Para que no vean. Que la mala suerte la tengo en todos los lugares donde se puede combatir en el juego. Tenía dos turnos seguidos. Qué carajo. Joder. No vean lo que voy a tardar ahora en quitarle de nuevo toda esa vida. Qué mierda. Vamos a. Vamos a noquearlo. Vamos a noquearlo por lo menos para que no se vuelva a curar o no. Respira profundo. Respira profundo. Tenemos una detección temporal aquí. Por suerte. Hacemos detección temporal. Recargamos. Mira lo que hago por un par de gemas. Vendo. Vendo mi culo por. Por un par de gemas. Qué horror. Y lo que vamos a hacer es ver si tenemos suerte. Y que no creo. Y le tiramos una rifita. Esta es la estrategia de toda la vida. ¿No? Si tendré rifas. ¿No? Si habré. Si habré hecho esto. Y. Es un noqueo. Que carajo. Pensé que por ahí podía ser algún estado negativo. Yo creo que eso. Te vas a la. En serio. Joder. Volví a tocar el botón. Perdón. Perdón. Volví a tocar ese botón invisible que todavía no me hago la idea de que está ahí. Sinceramente. Sinceramente estoy. Vamos. En serio. Yo no sé si es porque yo estoy más irritable que de costumbre. Pero vamos. No te cuesta nada morirte de una vez y ya está. ¿No? Como que ahí está. Estás noqueado macho. Estás noqueado. No. No le voy a pegar la verdad. Paso de pegarle. Ahora. Ecualizador. Vamos macho. No te cures de ninguna forma extraña. Perfecto. Aunque nunca un jefe del mapa aventurás me había tocado tanto la moral, loco. Ahí. Tengo como 30 turnos de demise. ¿No? Voy a agregar un poquito de daño a lesbón y te voy a meter el individual de tu vida, gordo. Coma. Bueno, no era tan difícil. La primera vez solo hice mal. No, vamos. Toqué mal. Lo que tome malas decisiones. Casi sacó tres estrellas. Genial. O sea, que muchos, muchos. Hoy la innombrable está ahí. Qué horror. Bueno, no importa. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Si en este siguiente no me da gemas en la cosa que me parece muy raro. Y que de hecho necesito nueve y no creo que me dé nueve. Ocho. Hijo de tú. Oh. Y tampoco tengo... Uso gemas para recargar. Para recargar. 50 segundos. Qué carajo. Nada puede salir bien cuando uno... ¿No? Bueno, a ver. ¿De dónde sacamos una gema? Joder. Volví a pausar el video, ¿no? Sí. Madre mía. Soy un subnormal. ¿Te está gustando el juego? Pues no. No es que nada sale como yo quiero. Como me va a gustar. Se van a ver un anuncio aquí conmigo y yo luego lo corto en la... En la edición. Ah, no es cierto. Tengo ese supuesto botón aquí. No, vamos a darle ahí. Bueno, ahí nos comimos el anuncio de este. Perfecto. Ese botón de pausar, la verdad que viene muy bien. Perfecto. Y tenemos la gema que nos faltaba. Ahora nos ganamos ese mapa y tenemos lo suficiente para comprar un cofre. Y me voy a quedar en la lona. O sea, literalmente pobre. Y voy a quedar con cero gemas. Va a ser la primera vez desde que juego que voy a tener cero gemas. Qué horror. Voy a tener que ponerme las pilas, la verdad. Ponerme un poco más activo y... Y tratar de empezar a conseguir un poco de gemas, ¿no? Que en mi mejor momento... Tenía gemas, o sea. Eh... Aquí... Yo no creo, la verdad, que haga falta nada. Voy a ir con la formación así como la tengo y... Y ni modo. Si, total... Dudo que sobreviva en un ataque, la verdad. Hola, señor Liria. ¿Cómo dice que lleva usted? ¿Quiere comérselo todo? ¿Cómo hacerlo todo? Perfecto. Ahora sí, le damos atrás. Reclamamos nuestras jugosas innecesarias ocho gemas. No. Perfecto. Dámelo todo, papi. Y ahora, aquí, vamos a girar una ruletilla. A ver. En el medio, ¿no? En el medio, porque obviamente. No me va a dar las gemas, obviamente. Y ahora sí, vamos a adignarnos a comprar el puto cofre. Donde me dé un panda, ¿quién? ¿No? Donde me dé un panda, ¿quién? Me va a dar una SR. A ver. Ahí. Cofres. Cofre inicial. ¿Quieres gastar las 49 gemas? Si quiero. Ábrete, papi. ¿Qué carajo? Ese es el monstruo que te da una Nuk. Ojo, eh. Vaya mierda de cofre, eh. Sinceramente. No vale ni el esfuerzo, ni lo que... Ni lo que me... Es que tengo ya este bicho encima. Si no lo tuviese... Nanook lo tengo al 105, ¿no? Vamos. Roder lo tengo al 105. Bueno, Dead Wall no los tengo. Creo que son las 15 células de Del Wolf y la runa 4. La runa 4 más cara de mi vida, o sea. Qué horror. Bueno, desde ya obviamente ya verán que no les recomiendo comprar este cofre. Bueno, vamos. Sí les recomendaría comprar este cofre si es que tienen gemas. Me da la opción de recaudar todo, ¿no? No me da la opción de devolverlo las recompensas de mierda que me diste. Eso no puede ser. Si tienen gemas, cómprenlo. Si están muy justos de gemas y se van a quedar en cero como yo, no lo compren. Porque claro va que... O sea, claro está que eso va de suerte. Y yo, por lo menos yo, con la suerte voy fatal. Así que bueno. Bueno, chavales. Desde aquí ya termina este video con la actualización que al fin me llegó. Ya es un video súper largo, más de lo habitual en lo que es Monster Legend. Así que nada, poco más que decirle. Ahora voy a ponerme a editar este video a ver cómo es la experiencia editando con este nuevo capturador. Así que ya veremos cuando esté subido el video cómo lo ven ustedes y tal. Así que hay poco más que decir. Desde aquí, un saludito y los dejo con el panda. ¡Gracias!